Hola soy Lish y ahora amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando del capítulo 184 de Dr. Stone en el cual la verdad es que me emocioné mucho ya que prácticamente el análisis que hice al final del capítulo sobre lo que posiblemente pasaría en este pues se hizo técnicamente verdad por lo que estoy muy emocionada pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review y bueno el capítulo comienza cuando nuestros protagonistas logran llegar a araxa que como recordaremos podríamos decir que es una especie de cofre del tesoro debido a que ahí van a poder encontrar diversos minerales raros que les ayudarán a crear el cohete por lo que sin duda están muy emocionados y es así como la doctora Chelsea empieza una explicación debido a que se nos dice que combinando agua y arena y después mezclándola un poco las piedras más pesadas se quedan abajo y prácticamente esto es lo que se utiliza para buscar el oro por lo que ahora imaginando hacerlo a una escala planetaria durante decenas de miles de años lo que conseguirían es una beta mineral milagrosa exactamente hablando de araxa y es así como se nos da una de las frases más épicas en este capítulo ya que se comenta que hace mucho tiempo se solía decir que desde la perspectiva de la magnífica tierra la humanidad no era más que un parásito y es así como Kohaku menciona que ella no saben inscribir la sede ciencia pero para ella es mucho más magnífico intentar vivir aprovechando al máximo lo que provee la tierra y acumular millones de años de conocimiento entre toda la humanidad dejándonos así con la frase más épica de este capítulo sin duda que la verdad me encantó obviamente al escuchar estas palabras todos se emocionan ya que realmente fueron grandiosas e incluso Taiju dice que tiene toda la razón pero bueno prosiguiendo con el capítulo por fin tenemos la portada de este en donde nos muestran el título de este que es fuerte de medusas y si básicamente en esta portada vemos cómo es que todos están construyendo una especie de fuerte para protegerse debido a que como sabemos va a haber una guerra con Stanley y realmente el fuerte que hicieron se ve muy bien hecho por lo que no sé cuántos días se habrán llevado en esto pero realmente pienso que debieron de ser varios y es así como al término de este comienzan a preguntarse para qué lo estaban construyendo y justamente Senku menciona que es para la batalla final contra Stanley tal como lo había mencionado antes aunque obviamente todos se sorprenden ya que no pensaban que se iban a encontrar directamente con él y claramente lo que se les ocurría era que lo iban a detener antes de que lograse llegar a donde estaban ellos además de que incluso la misma luna menciona que Stanley no tendría que saber su ubicación por lo que se le hace algo extraño pero es ahí en donde Senku menciona que esto se lo podría agradecer al doctor Zeno ya que si Senku se dio cuenta de que el doctor Zeno estaba enviándole mensajes a sus compañeros esto se debe a que sus uñas estaban un poco magnetizadas y cuando jugaba con el cable del teléfono básicamente estaba provocando que algunas señales se enviaran hacia el Perseo y es así como mencionan que esa batalla era inevitable ya que incluso Senku en algún punto planeaba decirles donde se encontraran para poder conseguir algo en específico y esto es el Perseo ya que dicen que después de todo quieren recorrer el mundo atravesando los grandes mares y que obviamente para eso necesitan un barco decente lo suficientemente fuerte para cruzar estos mares con ellos y el único capaz de eso es el Perseo por lo que de una u otra forma necesitan derrotar a Stanley para conseguirlo y es así como os enteramos del objetivo de cada bando primero en el bando de Senku es obviamente conseguir el Perseo y por el lado de Stanley es recuperar a su capitán Zeno por lo que se nos dice que ambos bandos lo resolverán en un duelo allí mismo ya que la línea de meta de sus carreras es la misma y mientras todavía se encuentran con algo de tranquilidad vemos una plática entre Hyoga y Tsukasa ya que Hyoga hace la pregunta de si podrán tener una batalla contra Stanley a lo que Tsukasa responde que debido a las heridas que les han provocado con su disparo y que todavía no se han curado por completo ya se encuentran en una gran desventaja debido a que los dos mejores peleadores no se encuentran en condiciones óptimas y que los otros atacantes que quedan son Kohaku y Yukio que como recordaremos era como un guardián de luna por lo que técnicamente también podría enfrentarse pero en ese caso se estarían enfrentando a un equipo de fuerzas especializadas del ejército sumándole a esto las armas que tienen por lo que la posibilidad de victoria en una pelea es de cero y es por esa razón que se nos menciona que la única oportunidad que tienen para ganar es la creación de la ametralladora de medusas y es así como comienzan a analizar sus planes y vemos primero una prueba en donde intentan lanzar las medusas al estilo Kirisame pero es ahí en donde Hyoga menciona que lo más probable en este caso es que les disparen a distancia con rifles de francotirador y que con eso caerán fácilmente ya que las medusas como ya había mencionado en la anterior review tardarían más tiempo en llegar por lo que esta opción podría quedar descartada y realmente me siento orgullosa ya que esto mismo lo había mencionado la posibilidad de que no podían pelear debido a que su casa y Hyoga se encuentran heridos y de que también los otros peleadores no podrían combatir contra alguien contra alguien del ejército por otra parte también lo de lanzar las medusas que ya había mencionado no era tan buena idea y ahora nos encontramos con otro plan que este si no lo había mencionado pero es el de usar bocinas desde lejos para que así antes de que se acerquen puedan petrificar a Stanley pero debido a que hay algunos animales en la zona lamentablemente no funciona también este plan debido a que podrían activar por error varias de las trampas además de que este plan también depende mucho de la cantidad de dispositivos petrificadores que tengan a la mano por lo que es así como comienza la extracción de diamantes pero a pesar de que todo esto sale bien el problema es que Kaseki no puede abrir los dispositivos petrificadores sin romperlos esto debido a lo delicados que son todos los dispositivos incluso Chrome lo intenta también Kohaku gracias a su gran vista pero de todas maneras fallan y esto también ya lo había mencionado ya que no sabía si Kaseki podría ser capaz de cambiar la batería de la medusa debido a que era muy difícil y solamente alguien con las habilidades que tenía Joel podía hacerlo es por esa razón que me parece muy lógico lo que está pasando en este momento pero aún con esto después de varios intentos parece ser que Kaseki lo logró porque si yo en ningún momento dudé de Kaseki sabía que podía llegar a costarle mucho pero que él lo lograría pero justamente por eso Kaseki les informa que a ese ritmo no podrá construir muchos dispositivos tal vez uno o dos en lo que llega a Stanley y es por esa razón que el plan de hacer trampas ahora ya no es factible pero bueno lo importante es que ya poseen una medusa y que con ella tienen que empezar a crear un plan y es así como a Taiyu se le ocurre una idea que podría actuar como una especie de kamikaze o para que me entiendan una misión suicida debido a que él iría a acercarse a Stanley y activaría el dispositivo cuando esté cerca de él para que así ambos se petrifiquen y de hecho esto es algo que también ya había mencionado en el vídeo pasado sobre la posibilidad de que tal vez su casa y Hyoga podrían hacer algo como esto e incluso le menciona la posibilidad de que le disparen antes de que pueda acercarse a ellos pero Taiyu dice que no habrá problema debido a que también se petrificará y eso ayudará a que se regenere aunque su casa dice que si le disparan en la cabeza no será posible por lo que esta opción podría descartarse debido al riesgo que correría y al escuchar esto es así como a Krom se le ocurre la idea final la cual es que todos se petrificarán debido a que dice que la forma más segura de acabar con todos sin que haya ningún herido y que también sea un método infalible para vencer es la opción de que petrifiquen a toda la isla una vez que Stanley llegue y si chicos justamente este plan también lo había mencionado en el vídeo pasado y de igual manera había dicho que era el plan más seguro por lo que me siento muy contenta de haber predicho técnicamente lo que se les iba a ocurrir en este cap aunque eso sí yo había mencionado que usaran la táctica de Krom de echarse el sprite con la sustancia despetrificadora para que si no fueran afectados con este ataque pero a diferencia de esto van a sacar a alguien del rango para que después regrese a despetrificar a todos aunque el problema principal de este plan es el que menciona Ryusui ya que nos dice que si inhabilitan al que está usando el dispositivo petrificador esto provocará que todo el plan falle debido a que así Stanley se haría con el dispositivo pero es así como a Senku se le ocurre un plan y terminan por completar el fuerte de medusas ya que crean una especie de torre gigante en el medio del fuerte que hicieron y en lo alto de la torre es donde pondrán la medusa y un altavoz además de que después de esto pondrán varios micrófonos por todo el interior del fuerte para que al instante en el que alguien reciba el ataque pueda gritar para activar a la medusa y es así como la única debilidad que tenían la anulan por lo que ahora podríamos considerar que este es el mejor plan que pueden crear para combatir al ejército de Stanley y es así como termina este capítulo con la frase de que esa abominable desgracia que destruyó la humanidad ahora se ha convertido en un dios protector para ellos diciéndonos que la batalla final se acerca pero muy bien en general sobre el plan que han creado creo que es lo mejor que se les pudo ocurrir y de hecho es justamente lo que mencioné yo en el capítulo anterior ya que me gustó la idea de que si hayan considerado que se están enfrentando antimilitares por lo que obviamente estarían en desventaja si intentaban tener una lucha real contra ellos por lo que considero que lo que han elegido es la mejor opción posible por otra parte aún quedan ciertos problemas debido a que el plan que tienen es que alguien se salga del rango y después regresa a despectrificarlos pero bueno al quien parece que van a elegir para el trabajo es a suica y de hecho de cierta forma creo que es una de las mejores selecciones pero el problema de esto es si Stanley decide que alguien se quede en el barco o sea que alguien se quede en el perseo y decidan no ir a luchar con los demás esto claramente para prever cualquier ataque porque de hecho incluso en tácticas militares reales primero se lanza un grupo para ver el plan del enemigo y después a un segundo para ya estar preparados contra ese ataque por lo que es muy factible que Stanley no decida salir en el primer golpe y de esta manera provocar que no todos sean petrificados con el grupo que se queda adentro lo cual dificultaría bastante las cosas para suica esto lo digo ya que los que queden serían todavía militares y obviamente provocaría que ella tenga dificultades ya que no podría confrontarse contra ellos aunque ella como sabemos es la mejor que conocemos hasta el momento en el camuflaje por lo que podría esconderse hasta lograr despectrificar a alguno de sus compañeros lo cual de cierta forma funcionaría pero lo que yo propondría es que no solamente sea ella la que se quede afuera para despectrificar a sus compañeros sino que alguien más la acompañe el cual sería por ejemplo su casa el cual a pesar de no estar en las mejores condiciones aún así podría apoyar a su compañera y claramente a pesar de que el plan es muy bueno hay algo que es necesario que pase para que éste funcione y esa es la petrificación de Stanley por lo que tiene que estar completamente seguros de que él se encuentre cerca del rango para poder activar la medusa ya que como sabemos en el primer ataque contra esos militares mozo y matsukase los cuales podríamos considerarlos levemente más débiles que geoga y su casa pudieron derrotarlos por lo que de cierta manera si uno de estos queda vivo todavía podrían confrontarlo el problema real sería si Stanley sobrevive al primer ataque debido a que precisamente estos dos que tenemos a referencia matsukase y mozu no hicieron nada contra de éste y de igual forma en el análisis de su casa él pensaba que no podrían derrotar de ninguna manera a este enemigo pero bueno eso es todo lo que tengo que decir respecto al plan que crearon y que a pesar de que parece que técnicamente no podría haber fallas en esto obviamente creo que algo va a salir mal y que a pesar de que es un buen plan no todo puede salir bien para que la historia se ponga más interesante pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre el capítulo y qué teorías se les ocurrieron por otra parte si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a luís macosta eternity king soules carlos guerrero bruno hernández brandon hernández andrea fuentes luís tacataca radezo ades pedro de trujillo emerson ventura el estado almora barbara ninau y paulex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye 250 250 250 450 450 450 y 450